Le platico ahora que la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo la firma de dos convenios de colaboración en materia de servicio social y prácticas profesionales con el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, Delegación Michoacán. Esta acción permitirá la canalización a esta institución de estudiantes que tengan el interés de reforzar sus conocimientos teóricos con actividades prácticas y simultáneamente hacer la liberación de este requisito. Durante los actos protocolarios, las autoridades presentes de la Fiscalía, así como de cada una de las instituciones educativas, establecieron el compromiso de trabajar coordinadamente con base a los lineamientos de cada convenio para que las y los estudiantes puedan llevar a cabo las actividades necesarias para su desarrollo profesional. asimismo, se destacó la importancia de que dichos convenios firmados por primera vez con ambas instituciones permitirán el intercambio no sólo de conocimientos, sino de experiencias y la posibilidad de llevar a cabo otro tipo de actividades, entre ellas de capacitación.